La raíz se muestra Esclarecidas manos Plantaron tus banderas De gloria bajo el sol Y el eco victorioso Vencias libertarias Se une a la epopeya Que sirve inicio Aburrumbia en ofrenda constante Forcadora de ciencia y virtud Vivificas sus entas proclamas En las voces de la juventud Visionaria de tiempos futuros A otros mundos orientas tu ser Alma mater es el San Maestra Lindo sacro de Villa Isabel geben Sonido Nu Lindo S YE. Conseñ identified 향 ,